30 años dan para mucho cuando hablamos de la evolución de un pueblo convertido en ciudad en este tiempo. San Sebastián de los Reyes ha crecido y se ha transformado a lo largo de las últimas tres décadas y Canal Norte Televisión ha sido el gran testigo de ello porque por nuestros programas informativos y magazines han pasado miles de noticias, otros tantos protagonistas invitados y más que nada ha pasado la vida. Hola amigos, buenas tardes. ¿Qué tal han pasado el día? Esperamos que muy bien. Los que han llegado hace poco a San Sebastián o los que ya llevan más tiempo y saber y conocer un poco la historia de nuestra localidad. Y me llaman La Cibilona. ¿Me llaman? La Cibilona. La Cibilona, sí. Y soy de aquí, nacida y criada, mis padres y todo. Ayer tenía lugar el chupinazo, hoy como no puede ser menos ha tenido lugar el primer encierro. Echando la vista atrás, somos conscientes de los cambios tan significativos en la ropa y el vestuario de nuestras presentadoras y presentadores, el maquillaje, las cosas que nos interesaban entonces y la evolución de los formatos televisivos. Este, sin ir más lejos, fue nuestro primer plató. Nos situamos en 1991 y nos llama la atención la presencia ya por aquel entonces de caras muy conocidas, que son fijas en la actualidad informativa desde entonces. Eran las fiestas del Cristo de los Remedios del mes de agosto y Pepe Villuela ya hacía de las suyas. Buenas. Ay, por favor, y nadie me hace nada. Lo he conseguido. Pero, ¿quién eres? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Perdona! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si es que no podía ser otro. El otro, el idiota. Ay, perdona, te he pisado. Me estás destrozando, hijo mío. No podía ser otro amigo de San Sebastián de los Reyes. Es Pepe Villuela, es claro. Hola, ¿qué tal? Por aquellos años no contábamos con una continuidad específica ni había una programación estable semanal, pero no faltábamos a la cita para informar de todo lo que sucedía en los grandes eventos de Sanse, como el carnaval, las fiestas del 2 de mayo con su famoso concurso de calderetas y las festividades de agosto. El primer programa que tuvimos fue el trincherazo y nuestro primer informativo está fechado en abril de 1993. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al informativo que Canal Norte les ha preparado para ustedes en este viernes 16 de abril. Hola, buenas tardes de nuevo. Después de hoy debate, podríamos decir que Candelero fue nuestro primer magazín en una aproximación a los temas de candente actualidad. Nuestras instalaciones se ubicaban en la plaza de la iglesia y, claro, no se nos ocurrió un nombre mejor para dar título a nuestro magazín más emblemático de la época. Emitíamos en directo con todos los inconvenientes que eso supone estando donde estábamos. Aunque se nos volaban los focos y emitir desde allí nos suponían serios quebraderos de cabeza, las peñas y los peñistas se sentían como en casa cuando emitíamos desde la azotea. Lo que más nos gusta son los encierros y las corridas de toros. Es una peña abierta a todo el mundo que quiera inscribirse. Las peñas, un elemento fundamental para el desarrollo de las fiestas, a las que hemos recibido siempre en nuestros programas. Y si no había sitio para todos los invitados, se sentaban en el suelo. Qué confianza había de sobra. Que es nuestra intención siempre, que participe todo el pueblo. Llegamos a 1995 y qué peñazo fue nuestro programa de fiestas, presentado por Pepe Villuela junto a Santiago Izquierdo, archivero municipal. Yo recuerdo ese asociando a los Reyes todavía con la calle Real únicamente empedrada, las demás calles todas eran de tierra, los rebaños de ovejas viniendo todos los días al pueblo. En ocasiones instalábamos el plato en la calle para estar cerca de los vecinos y las vecinas y claro, pasaba lo que pasaba. Si es tan amable nos deja que continuemos hablando con ella. Siento verdadera envidia por los que nos están viendo en su casa, porque nos están oyendo. Y yo les aseguro a ustedes que apenas oigo a mis invitados. Hacer televisión era toda una aventura y cada programa suponía todo un reto. Buenas noches, hombres. ¿Qué tal, señor Gavino? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Laurita. Buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Así da gusto. Oye, cuánta gente por aquí. En 1996 hallamos un informativo muy especial. El primero presentado por una cara que quizá recuerden porque su voz es la que hoy nos sigue acompañando en las noticias de hoy en día, a las puertas de 2022. La de Laura Rodríguez. Como proliferan los ciclistas en nuestro municipio. ¿Pero alguna vez han imaginado que alguno de ellos pudiera llegar a ser profesional? Pues a partir de ahora abran bien los ojos porque podrían encontrarse con Miguel Ángel Martín Perdiguero, el nuevo fichaje de Kelme. ¿Cuánto tiempo llevas en el mundo del ciclismo? Buah, demasiado. Desde los seis años o por ahí cinco o seis años. ¿Y entonces ya pensabas en dedicarte a ello profesionalmente? No, no, que va. Yo creo que cuando eres pequeño, pues no sé, piensas en hacer amigos, ¿no? No sé, como un juego, ¿no? Un hobby ahí. Para que luego, según te vas creciendo, pues ya, bueno, tienes pues tu ilusión, ¿no? De ser profesional. Nuestro plató de informativos también tuvo cambios a lo largo del tiempo, modificaciones en su aspecto exterior, el plató, la cabecera, así como distintos rostros a la hora de mantenernos informados de toda la actualidad de la ciudad. Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de Canal Norte Televisión. Si te gusta la fotografía y quieres aprender a revelar y hacer las tuyas propias... Comenzamos un nuevo informativo hablando sobre la última campaña del Plan Nacional sobre Drogas, que tiene como motivo... Buenos días. Bienvenidos a los informativos de Canal Norte. Buenas tardes. Hemos empezado las fiestas de San Sebastián de los Reyes. La verdad es que nos espera, como ya han podido ver, un programa de festejos de lo más variado y para todos los gustos. Canal Norte, como desde hace ya seis años... Estas son las noticias de la semana. Les ofreceremos un resumen del... Esta semana se ha puesto en marcha el nuevo curso académico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El curso escolar ha comenzado y los estudiantes se adaptan a las nuevas reformas de la LOCSE. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una tarde más al informativo diario de Canal Norte Televisión, en el que es hoy el quinto día de fiestas. Hicimos programas informativos especiales en fiestas. En el año 97 instalamos el set en la Plaza de la Fuente, que dio nombre al programa de aquel año. Aquello era un traje de invitados y tuvimos músicos en plató. No escatimamos en nada y lo bien que lo pasábamos en fiestas se transmitía en pantalla. ¡Que volvemos mañana! ¡Que hasta mañana! ¡Venga, que hasta mañana! ¡Venga, hasta mañana, eh! ¡Hasta luego! ¡Que no vayáis lejos! ¡Hasta luego! Surcando Sán se nos acercó en 1998 a la actualidad de nuestros festejos con un gran despliegue de reporteros. Bienvenidos a este nuestro tercer día fondeados en este magnífico puerto que es San Sebastián de los Reyes, en esta ciudad que nos está permitiendo hacer de las fiestas en el puerto de Canal Norte, de las fiestas, una auténtica obra de arte. Bueno, ya vamos a devolver la conexión para el estudio. Muy buenas noches, Joaquín. María José, buenas noches. Hola, Joaquín, buenas noches. Estamos aquí en el recinto ferial. Lidia y Luis, sí, adelante. Luis, Lidia. Hola, muy buenas noches, Joaquín. Nos encontramos ahora mismo en la feria, en lo que es el barco pirata. Tenemos ya a nuestro compañero Carlos también en la segunda unidad móvil de Canal Norte. Carlos, Carlos, buenas noches. Good night o muy buenas noches, Joaquín. Te preguntarás por qué te estoy salando así, pero es que esta noche hemos descubierto el lado más internacional de las fiestas de Sanse. Nos hemos encontrado con un visitante que viene nada más y nada menos que desde Londres. Vamos a hacer unas preguntas, más que nada para saber qué opina de las fiestas de Sanse. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinas de las fiestas de Sanse? ¿Te gusta el ambiente? Muy bien, muy, 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 muy bien. Mucho de gente. Mucho de gente, mucho cantando, danzando, mucha música, mucha gente comiendo, mucho pecho y cojo, sabes, realmente teniendo un buen momento, ¿sabes? Buena música. No tienes esto en Londres. Pero también hemos sabido ponernos serios y uno de nuestros grandes clásicos han sido los programas especiales cuando se han celebrado procesos electorales, una cita a la que nunca faltamos para informar a los vecinos de los escrutinios y resultados finales. La participación en los comicios generales de 1996 alcanzó el 70% de participación. Las 11 y 2 minutos, buenas noches, Sanse. A esta hora tenemos datos bastante aproximados a cómo puede quedar configurado el mapa político de San Sebastián de los Reyes. Nos vamos a aproximar yo mismo a ellos, Martín Expósito, nuevamente buenas noches. Muy buenas noches, Mario. Tenemos por lo pronto datos confirmados de participación a esta hora. Dinos más o menos cómo ha quedado ahora mismo la participación en San Sebastián de los Reyes. En el verano del 99 nuestro informativo volvió a la calle con músicos y nuestro magazine cambió de plató, los contenidos y el nombre. Dimas entonces la bienvenida a En el Salón de su Casa. Trae a la televisión de San Sebastián de los Reyes toda esa actualidad que ha venido sucediendo a lo largo de la semana. Los formatos y programas fueron evolucionando. En el Salón de su Casa dio paso a Formentera 9 cuando nos mudamos hasta el Polígono y nuestra sede estuvo ubicada precisamente en esa dirección. Tenemos un programa muy especial porque hoy celebramos dos años de Formentera. Celebramos que es nuestro último programa de temporada, aunque nosotros seguiremos como siempre la programación veraniega de Canal Norte. Celebramos que ya estamos en verano. Celebramos que se han incorporado nuevos compañeros de la Escuela Taller de Imagen y Sonido a nuestra casa y celebramos, que nos celebramos, Carlos, buenas tardes. Lo que haya que celebrar, buenas tardes. Sobre todo habrá que celebrar el que llevamos dos años en compañía de todos ustedes intentando llevar a sus casas todo lo que ocurre en nuestra localidad. Después llegaría, hoy salimos en la tele que estuvo en antena desde 2003 hasta 2006. La llegada del siglo XXI trajo a nuestra parrilla una sucesión de programas frescos y divertidos que conseguían trasladar a la audiencia los eventos más destacados, con conexiones con las casetas, el recinto ferial, actuaciones y entrevistas en plató. Qué remedios y en tu calle o en la mía demostraron que hacer televisión en directo rodeados de vecinos era mucho más que un reto. Y además en directo y en vivo, uy, uy, que veo que me hace forma, señoras, señores, yo me voy de aquí, madre mía de la que nos hemos librado, señoras y señores, de la que nos hemos librado en vivo y en directo, ahora sí que nos hemos librado de una buena por muy poquito. Y entre el formato informativo y el magazine, Virginia Gijón y Mario Viciosa fueron los encargados de resumir para la audiencia lo mejor de la semana. Un programa diario que nos acompañó durante casi una década, hasta 2009, en el que se hacía un pequeño resumen de la prensa, un repaso a la agenda local, para que nadie se perdiera los actos y eventos de la ciudad e incluso se informó desde distintas capitales europeas. Saludos y bienvenidos a lo mejor de la semana en televisión, desde la avenida de Nueva York, en París, justo. Y a unos 500 metros del checkpoint, Charlie, se encuentran estos 200 metros de muro que a petición de la Fundación Topografía del Terror se han mantenido aquí en Berlín. Su edición especial, cuando llegaba a los últimos días de agosto, cambiaba su nombre a lo mejor de las fiestas, con un toque más desenfadado y, como vemos, más personas en la mesa. Una locura de verano se ocupaba por su parte de la agenda cultural. Fue como lo mejor de la semana, pero cada día se hacía desde un sitio distinto, al igual que hoy salimos de fiesta, allá por 2005. La ciudad había entrado de lleno en la primera década de los 2000 y los grandes avances tecnológicos se encontraban dando forma a nuestro deseado metro, que nos conectaría con la capital. Noticias sobre la tuneladora y las obras del Metro Norte fueron ocupando los minutos de nuestros informativos semanales en Noticias Norte, que pasaron a tener una frecuencia diaria bajo la cabecera Boletín Norte. Hola, muy buenas noches. Las obras de Metro Norte encabezan de nuevo la información de la semana, de un lado por los intereses de los vecinos de Lomas del Rey, pero también de Rosa Luxemburgo. Tras el salto al formato digital, en 2010, Canal Norte ha seguido adelante, ligado a las noticias de actualidad y convirtiéndose en el medio de comunicación de referencia en San Sebastián de los Reyes. Ya no utilizamos el plató. El formato informativo ha evolucionado y, aunque nos conocen más por nuestras voces, en fiestas solemos desmelenarnos y, en ocasiones, damos la cara. Cada noche, a las dos de la madrugada, en la calle Postas, en el casco histórico de Sanse, se celebra una de las tradiciones más genuinas. Esto es... El cierre del carrito. Y con esta lluvia de confeti que todavía cae sobre nuestras cabezas, terminan las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Hoy en día, nuestras noticias pueden seguirse en nuestra página web www.canalnorte.org y en multitud de canales online en los que colgamos nuestros contenidos digitales. Contamos con un perfil en Twitter y colgamos nuestros vídeos en YouTube para que estar informado de todo lo que sucede en nuestra ciudad sea fácil y sencillo. Y para seguir ligados a ustedes, porque queremos que todas las noticias de San Sebastián de los Reyes estén disponibles a su alcance a tan solo un par de clics.